¿Qué es el parto con miedo? El parte de estos miedos son fruto que nos muestran la mayoría de las mujeres de nuestros círculos. Sin embargo, estas desagradables experiencias no se deben a que el parto sea intrínsecamente algo muy difícil y peligroso, sino que en gran medida son el resultado de una mala praxis, es decir, una atención inadecuada por parte de los profesionales. En nuestra sociedad se piensa que es normal que el parto sea algo difícil y que las mujeres debemos saber y asumir esto como algo irremediable. El sentirse indefensa, que nada podemos hacer para evitar este sufrimiento, incrementa el miedo que sentimos hacia el parto. De esta manera, la mujer, además de aterrada, se presenta en el hospital con una actitud sumisa, dado que piensa que tanto ella como su bebé están en peligro. Acatará las decisiones de su médico, que es el que sabe y quien va a salvarles la vida. Así las mujeres delegamos en el médico todo el poder y la responsabilidad y vivimos atemorizadas uno de los momentos más mágicos de nuestra vida, desconectadas del proceso y deseando que todo termine lo antes posible. Es importante cambiar estas experiencias y con ello la imagen social que se tiene del parto. Parir puede ser una experiencia bonita y placentera siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas. Este es nuestro tema, un tema bien importante este día. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en contacto y en sintonía, siempre con mamás en sintonía. Le agradecemos que esté muy al pendiente de todos los programas que tenemos para usted y que además usted pueda proponer los temas, porque son para usted temas de maternidad y crianza. Saludo con mucho gusto a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de las señales del sistema michoacano de radio y televisión y también para los que nos escuchan y están atentos en nuestras redes sociales. Quiero saludar con mucho agrado, como siempre, a alguien que presentamos diciendo que es de casa, Elena Leiva, educadora perinatal y dula, que siempre nos trae información importante de su centro de hacer y además de las prácticas constantes a favor de la mujer que están realizando profesionales como ella. ¿Cómo estás, Elenita? Muy bien, Vera, aquí muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, pues también nosotros estamos contentos porque además de lo que platicaremos el día de hoy, que es esto del miedo al parto, que vamos a quitar algunos estigmas, algunos mitos, porque tú además de vivirlo muy de cerca con las mamás, de tener esta experiencia de acompañamiento con ellas, pues también eres mamá, ¿no? Y sabes de lo que estás hablando, sabes, tienes incluso nietos y pues tus hijas, tus hijos han vivido este tipo de experiencias y pues tienes el conocimiento y además estás actualizada. Me da mucho gusto también que les daremos la primicia más adelantito de una técnica, de una certificación que tiene Elena, que de verdad es una herramienta indispensable, que nos puede ayudar mucho en esto que es el trabajo del parto. Estamos preparando ya un programa para ello, pero también les daremos una probadita, ¿verdad, Elena? Claro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar con esto, dando un poco de antecedentes, porque si siempre nuestros antepasados se ha parido de manera natural, se fue convirtiendo en una práctica que pudo ser o que se convirtió en una alternativa, ¿cómo es la cesárea? ¿Cómo se fue medicalizando el parto? Sí, mira, el miedo al parto, vamos a primero definir qué es el miedo. El miedo es una emoción que sentimos ante un riesgo ya sea ficticio o un riesgo real, que puede ser un riesgo presente o un riesgo futuro. Y como tú dices, el parto antes no había riesgo, no había miedo, las mujeres parían, incluso sin dolor, y esto se fue metiendo en la cultura occidental como, no sé, así como un sello. En la antigüedad las mujeres celebraban el nacimiento de una manera social, era un evento de vida, era una celebración de vida, tenía que ver con los ciclos de la fertilidad de la tierra, con los ciclos reproductivos de la mujer. Y era un evento donde toda la sociedad, donde toda la comunidad estaba presente y celebraban este nacimiento, este bebé. De hecho, las mujeres eran tratadas como diosas, hay muchas esculturitas de las épocas antiguas, donde las mujeres están con los senos grandes, con el abdomen crecido o dando a luz en posición de cuclillas, que es una posición antigua y que hoy en día está rescatando la posición vertical para la mujer. Y vemos que, bueno, era como esta parte de la mujer creadora de vida, entonces había que celebrar. En la época de los griegos, por ejemplo, surgen las dulas, la dula es una figura que se daba en Grecia, dula quiere decir la que sirve, y eran estas mujeres que ayudaban a las parteras, también a que las mamás dieran a luz. Hipócrates, que es el padre de la medicina, reporta, en su reporte, él nunca reportó los partos con dolor. Si tú revisas escritos de la antigüedad de los griegos, de los egipcios, de muchas culturas antiguas, nunca se da un reporte de que las mujeres parieran con dolor. De hecho, Hipócrates, en un escrito, dice que las mujeres que están acompañadas, a las que se les da apoyo psicológico, emocional, tienen partos mucho más cortos, mucho más satisfactorios que si parieran solas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sigue avanzando la sociedad, surge el cristianismo, las culturas, las religiones monoteístas, y en la Biblia se pone que la mujer va a parir con dolor. La mujer es culpable del pecado original, de que Adán se comiera la manzana, y entonces Dios saca a Adán y a Eva del paraíso, y Adán lo pone a trabajar, y dice que su castigo es que va a trabajar, y a la mujer a parir con dolor. Aunque se dice también, algunos traductores de la Biblia mencionan, que San Clemente, en el siglo II, después de Cristo, fue el que hizo este cambio, que realmente lo que decía la Biblia era que la mujer iba a parir con esfuerzo. El concepto era. El concepto fue el que cambió. Y entonces nos empieza a meter hasta la médula, que como la mujer es el fruto del pecado, es la que hace que cometamos el pecado original, tiene que ser castigada pariendo con dolor. Y de ahí se empieza a que las mujeres tienen que parir solas, con dolor, eran aisladas. La figura de la partera que tenía que ver, que las parteras no nada más atendían partos, eran mujeres que también se dedicaban a curar enfermos por medio de hierbas y de rituales, y entonces estos son rituales paganos que tienen que ver también con las culturas paganas que el cristianismo no reconoce. Y entonces empieza a perseguir a la partera, acusándola de bruja, se le queme en la hoguera, y se va perdiendo la figura de la partera. Y van surgiendo ya en el siglo XV y XVI las escuelas de medicina, ya más como las conocemos hoy. Y, por supuesto, las mujeres no teníamos entrada a las escuelas de medicina, ni a ninguna escuela. Éramos invisibles para la sociedad. Y entonces el médico surge la figura del obstetra y se va tomando más, la medicina la va tomando más el médico, él se hace cargo ya de la cuestión de la ginecología y obstetricia, se va desplazando la partera de esto y se van haciendo una serie de procedimientos de forceps y la mujer acostada y una serie de situaciones que van a hacer que el parto se vuelva cada vez más del ámbito masculino que del ámbito de las mujeres. En el siglo XIX la reina Victoria dice, no, yo no quiero parir con dolor, pues a mí que me duerma. Entonces empieza a utilizar también la anestesia en el parto. Después con el movimiento feminista, también las mujeres reivindican su derecho de parir sin dolor y entonces usan las analgesias. Las feministas nunca supieron que esto se nos iba a voltear después. Y ya se va pasando a principios del siglo XX, el parto se va pasando al hospital, antes se paría en casa y se moría en casa, se va haciendo del ámbito médico y se cree que con la tecnología, con los avances médicos, los antibióticos, etcétera, es mejor tener el parto en un hospital. ¿Y qué pasa? A la hora que sale el parto del ámbito de la casa, del ámbito de la sociedad, y se pasa a un medio hospitalario, el parto es visto como una enfermedad. Y entonces ahora de ser un evento de vida, de una celebración de vida, ahora es un verdadero... De parir te vas a aliviar. Ahora te vas a aliviar y se ha convertido en un verdadero calvario para las mujeres, porque si tú ves cómo se da luz hoy en día, las mujeres no creo que le tengan tanto miedo al parto, sino a todo lo que hay alrededor del parto. Yo cuando hice mis prácticas en un hospital de sector salud, y bueno, yo también tuve parto intervenido, mi primer parto fue, pero nunca fue tan traumático como lo que yo vi en lo que se da a luz en los hospitales públicos, fue una cosa que yo decía, ¿qué es esto? Hoy tenemos el concepto de violencia obstétrica y todo lo que estas mujeres pasan en los partos, yo cuando vi estos partos, dije, no, pues a mí también que me hagan cesárea, yo nunca tendría un parto así, qué horror, ¿no? Entonces, esto ha sido... ha sido en que dejamos a los médicos el que decidan sobre nuestros cuerpos, nos han quitado el poder a las mujeres de parir, nos han hecho creer que nuestros cuerpos son peligrosos. Si tú vas a una consulta con cualquier ginecólogo, te va a mandar N cantidad de estudios, si tú dices, doctor, yo quiero tener un parto natural, ah, bueno, ¿quieres un parto natural? Pero bueno, ¿estás segura? ¿Quieres parir como las antigüitas? Que yo siempre les digo a mis alumnas, no, vean a la reina Kate Middleton, a la futura reina de Inglaterra, ya no sé si es reina, es futura reina, pero ella parió con partera, porque en Europa las parteras son las que tienen a su cargo los partos, y tuvo, hay otra conciencia, hay otra cultura del parto. Y vemos que en nuestro país, bueno, pues somos el primer lugar en, en morbi, bueno, en cesáreas, y tenemos un índice muy alto de morbi mortalidad materna, precisamente por todo esto que hay alrededor del parto. Son muchos los conceptos que encierran, son muchos los estigmas, y que además no nos permiten que nosotros nos empoderemos, pero con la información podemos avanzar y mucho, para esto hay muchos profesionales que nos pueden acompañar en este camino. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa, Elena. Te agradecemos que estés con nosotros, y también agradecemos a la gente que está aquí viéndonos, les mandamos un saludo. Volvemos. Miedo al parto es el tema del día de hoy, nada más en sintonía, queremos poner a su disposición nuestras líneas telefónicas, si tiene alguna duda, si quiere que Elena Leiva, que está aquí presente con nosotros, pues le comente algo, que usted tenga alguna interrogante, bueno, pues es el momento, y además hay cursos bien importantes, bien interesantes, no solo en su centro, hay más alternativas, si usted vive en otra parte de la ciudad, bueno, nosotros aquí podemos hacer enlace con ellos, y de verdad es bien importante que usted como mamá, o la pareja, es bien importante también eso, que la pareja esté involucrada, que acompañe a la mujer, y como decimos ahí, se hace la diferencia, pero es una diferencia asombrosa, porque pues se convierten en una familia, y llega ese bebé, y pues ya son un solo componente, y entonces estamos hablando de eso, le comentaba que puede usted llamar al 323-60-16, o 323-56-26, estamos platicando, Helenita, sobre esto, que llegó un momento, en que se regresa todo, después de haber parido normalmente, por décadas, por años, por siglos, nuestras mujeres, bueno, pues ahora piensan, que lo mejor era estar acostado, inclusive con, estamos hablando de monarquías, de reyes, que querían tener la oportunidad, pero con este alto rango, de superioridad, de ver nacer a sus hijos, que la mujer estuviera acostada. Sí, de hecho, se empieza a usar en la década de los grandes reyes, en el siglo XV y XVI, cuando las reinas son acostadas, porque toda la corte tenía que estar ahí certificando, que el bebé que salía del canal de parto, fuera el futuro rey, entonces ya se cambia también, las ricas van a parir acostadas, las pobres van a parir, este, pues, como puedan, de hecho, hablábamos ahorita en la pausa, del doctor Gentry de Kred, que es un doctor inglés, que empieza a ser, este doctor estuvo en la década, en las primeras décadas del siglo XX, y él estuvo en la primera guerra mundial, y él trabajaba en un hospital en Londres, y él observaba, él trabajaba con el parto medicalizado, y de repente un día lo llaman a un parto a las afueras de Londres, en una zona muy pobre, y ahí va el doctor en su bicicleta, se trepa en su bicicleta, y entonces llega a la casa de esta mujer, que vivía en una zona así, por las vías del tren, y entonces entra a la casa de esta mujer, y observa a esta mujer que está caminando, que está acomodando su posición como ella quiere, él le ofrece que le quiere poner cloroformo para ayudarla con el dolor, ella se niega, y entonces él ve que esta mujer tiene a su bebé tranquila, sin gritar, sin dolor, y él se queda estupefacto, y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? y entonces le dice a la mujer, oiga, ¿por qué rechazó el medicamento para el dolor? y dice ya, pues porque el parto no me estaba doliendo, o el parto me debería de oler doctor, y entonces dice, ay caray, ¿por qué esta mujer tuvo un parto sin dolor? y se acuerda que él estuvo en las trincheras en la primera guerra mundial, también en una de las trincheras, llega una, llega, doctor, doctor, una mujer en parto, en plena batalla, y entonces entra la mujer a la trincheras, y entonces él se acuerda también que esta mujer agarró, se puso en cuclillas, tuvo su bebé, se le acomodó al bebé después, y se fue corriendo entre las, entre las, este, entre las trincheras, y él se acordaba, y decía, bueno, me ha tocado ver casos de, de muchas mujeres que son humildes, que son sencillas, que paren sin dolor, y trabajo en un hospital en Londres, con mujeres de mucho más educación, más cultas, otro estatus, que están llenas de miedos, y que no pueden parir a sus bebés, y tienen unos partos muy dolorosos, y muy largos, ¿qué pasa? ¿qué diferencia hay con estas mujeres? ¿qué es lo que estas mujeres sencillas, están, marcadas por una brecha, este, trayendo al parto, y entonces llega a la conclusión, que las mujeres humildes, no estaban trayendo nada al parto, ellas no llevaban al parto el miedo, que es lo que llevaban las mujeres, de alta sociedad, entonces dice, ah, a caray, vamos a estudiar, qué está pasando, y entonces empieza a hacer, una comparación, entre las mujeres que dan a luz, en los hospitales, y las que dan a luz, este, en sus casas, y entonces empieza a ver, que estas mujeres que no tienen miedo, ¿qué pasa? Entonces, bueno, él hace esta teoría, de la, del síndrome de miedo, tensión, dolor, que habla, que si yo tengo miedo, tenso los músculos, y si tenso los músculos, voy a tener dolor, ¿por qué? Porque se hace, cuando yo tengo estrés, que el estrés y el miedo, son una emoción, que son muy buenas, porque son, son cuestiones adaptativas, para la vida, claro, nos permiten defendernos, pero ¿qué pasa cuando esto ya cae, fuera de lo que no nos vamos a defender? Pues nos trae problemas, entonces él empieza a observar, que en el parto, el útero es un músculo, que actúa igual que todos los músculos, entonces él dice, ¿por qué? Si el músculo, es igual que el bíceps, o el tríceps, o los cuadríceps, o cualquier otro músculo, ¿por qué tiene que doler en el parto, si está diseñado para el parto? y no debería de doler, entonces él dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con las mujeres en el parto? Entonces él ve que cuando, las mujeres están de parto, y tienen miedo, se hace la reacción de lucha huida, que es, que es cuando, tú estás estresado, y te vas a pelear, te vas a preparar para pelear, o para correr, que es lo que hacíamos, este, o hacen todas las especies, cuando ves un depredador, o hay un peligro, y lo dices, o me preparo para luchar, o patitas, para que te quiero, mejor me voy, y entonces, se ve que la sangre, y el oxígeno, se van a los músculos grandes, que son los que necesito, para luchar, y para correr, y qué pasa con el útero, como el útero, no es un músculo de supervivencia, este músculo, que necesita oxígeno y sangre, cuando yo estoy con miedo, este oxígeno, y esta sangre, se van del útero, y se van a los músculos grandes, y esto que provoca, que se haga, este, bueno, uno, que las pupilas se dilaten, dos, que la irrigación sanguínea baje, el ritmo cardíaco se acelera, y luego, hay menos aporte de oxígeno, y también se produce ácido láctico, en el músculo, tú sabes que un músculo, con ácido láctico va a doler, que es cuando estamos haciendo pesas, jugamos fútbol, y al otro día nos duele, y se provocó ácido láctico, y esto hace que haya espasmos, en el útero, porque el útero, se contrae a la hora del parto, que no vamos a hablar de contracción, también vamos a cambiar un poquito el lenguaje, cuando el útero empieza en las, el trabajo de parto, tiene como oleaditas, o pulsaciones suaves, que van a hacer que los músculos, se contraigan para abrir el cervix, o el cuello del útero, cuando estoy tensa, y entre el ácido láctico, entra en, pum, se hace un espasmo, como un calambre, y entonces, esto hace que, que no se abra el cervix, el útero tiene, tres fibras musculares, unas que son longitudinales, otras que son, circulares, que son las que mantienen, el cuello del útero cerrado, y otras que son, en forma de ochos, que son las que irrigan al útero, entonces, si la mamá está tranquila, está relajada, estas fibras circula, estas fibras del útero, van a trabajar súper bien, porque cuando empieza el parto, vamos a imaginar, que estas son las fibras longitudinales, estas son las circulares, cuando empieza el parto, las fibras longitudinales, empiezan a jalar, a las fibras circulares, y se empiezan a abrir como una manga, ¿sí? Entonces, y las fibras de ochos, que son las que dan la irrigación, hacen también que el útero, esté bien oxigenado, y bien irrigado, para que esto abra, suavecito y fácil, cuando hay tensión, y hay dolor, y hay estrés, lo que pasa es que, estas contracciones espasmódicas, hacen que se paralice el útero, y que estas fibras, tanto longitudinales, como las de ocho, como las circulares, se queden así, engarrotadas, y entonces, esto hace que no abra adecuadamente, y que, el parto se haga difícil, se haga doloroso, y se haga lento. Ah, exactamente, y de mucho más horas. Y de mucho más horas, claro, si estoy con una mamá relajada, que está tranquila, que está confiada, de que su útero va a vivir bien, y que está acompañada, que está con su dula, o con su pareja, o que tiene un ambiente hospitalario, donde ella está tranquila, donde no hay mucho estímulo, hacia este, hacia su corteza cerebral, la mamá va a poder salir tranquila, recordemos lo que dice, el doctor Michel O'Dan, que el doctor Michel O'Dan, es un médico francés, que habla que somos mamíferas, y tenemos que actuar como mamíferas, que hacen los mamíferos, cuando van a tener un bebé, o van a tener a sus crías, pues se van a un lugar, donde no están observados, donde están tranquilos, donde va a estar oscurito, la naturaleza es sabia, ha diseñado el parto, de una manera sabia. Tendríamos que atender también, estas necesidades, y este llamado, a nuestra naturaleza. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, gracias por estar con nosotros, continuamos aquí, en Namás en Sintonía. Regresamos con más a este programa, gracias por continuar con nosotros, estamos platicando del miedo al parto, estamos platicando y sabiendo, cómo es nuestro cuerpo, cómo actúa en un momento tan importante, como es el parto, ese momento en que traemos un hijo al mundo, que nos marca de por vida, y que no debemos estigmatizarlo con esto, de que nos va a doler, o que va a ser un momento que de verdad, no lo vamos a olvidar, pero no por la trascendencia, sino porque de verdad nos dolió mucho, o estamos entre la vida y la muerte. Por eso es importante conocer, lo que nos platicaba Elena, cómo está funcionando en ese momento, y cómo podemos ayudarle. Me vas a comentar también, esto del sistema parasimpático, y cómo actúa en ese momento, en el trabajo. Sí, esta reacción del miedo, del miedo, tensión, dolor, está regulado por el sistema nervioso autónomo, que se divide en el sistema parasimpático, y el simpático, el simpático no es tan simpático, porque es el que nos va a mantener en alerta, es el que va a provocar, que la sangre, y otros músculos, va a ponernos en estado de alerta, va a provocar este estado de miedo, tensión, dolor, y qué es lo que tenemos que hacer en un parto, tener a la mamá con su sistema parasimpático, alerta, calmar el sistema simpático, y activar al parasimpático, porque si yo tengo una mamá que está calmada, que está confiada, que está respirando bien, que tiene una irrigación en su útero totalmente bien, va a tener un parto cómodo, fácil y tranquilo, y con una percepción de, a mí no me gusta hablar de dolor, ni de contracciones, sino de sensaciones, de expansiones, porque cuando yo te digo a ti, híjole, pero vas a tener dolores de parto, dices, en la torre, y si yo tengo un aprendizaje del dolor, de que el dolor es malo, de que el dolor se tiene que eliminar, si yo de niña, mi mamá, yo me cortaba, me pasaba algo, y corría al hospital, y entonces yo aprendí que, antes de que cualquier dolor me pase, yo tengo que medicalizarme, entonces esto me va a dar pavor, y si todo el mundo me dice, no es un dolor que sientes, que te partes en dos, que te vas a morir, que te no sé qué, entonces, y te empiezan a meter todas estas historias terribles de parto, tú vas a decir, no, horror, me voy a la cesárea, que también se me hace un pensamiento bastante ilógico, y no sé por qué no le tenemos miedo a la cesárea, porque la cesárea duele, ahí sí duele, y es un procedimiento quirúrgico, donde ponemos en riesgo nuestras vidas, donde tenemos siete veces más riesgo de morir, que en un parto, y en cambio en eso no nos da miedo, dicen, ay, pues que me hagan una cesárea, total, me la programo, voy a estar rete bien, este, me despierto y ya me dan a mi bebé, bueno, yo tengo ahorita varias alumnas que han tenido parto vaginal después de una cesárea, y me dicen, no, ¿sabes qué? Nada que ver, o sea, el parto, mil veces un parto que una cesárea, y dice, y mira que me fue bien en mi cesárea, ¿sí? Y el mayor porcentaje de la gente está situada en esta idea, ¿no? Claro, ¿Qué miedo al parto? Mejor una cesárea, como una opción. Como una opción, cuando no debe ser una opción. Está divertido. La cesárea es un procedimiento que salva muchísimas vidas, no estamos satanizando tampoco la cesárea, pero es un procedimiento médico para cuando mamá y bebé tienen un riesgo, que cualquier cirugía es eso. Fíjate, estamos con mamás que tienen embarazos saludables, con mamás que tienen un 95% de tener un parto, y que todo salga bien, porque es un parto de bajo riesgo. ¿Cuándo tú en tu vida, Vero, tienes el 95% de que algo te salga bien? ¿Cuándo en la vida? No es tan frecuente. Nunca, entre un 85 y un 95, o sea, cuando vas a pedir trabajo, cuando vas a hacer algo, tienes un 50, a lo mejor, un 30, pero un 95 y 85, de tener un parto bonito, de tener un parto tranquilo, de tener un parto donde mamá y bebé estén sanos, y le tengo miedo, cuando tengo un 15% de que algo salga mal. Exactamente. Y también esto es la sociedad, su conjunto, lo que nos dicen, no solamente las abuelitas, las tías, incluso las mamás, que es bien importante también que ellas, a pesar de que si les tocó esta época, cuando creían que la césar era necesaria, ahora tengan esta conciencia de poder apoyar las decisiones de sus hijos, eso es magnífico. Claro, si yo estoy informada, yo estoy educada, si yo aprendo que esta sensación que voy a tener en el parto, que estoy dando una vida, que mi cuerpo se está abriendo para un parto, porque si tú hablas con mamás, bueno, tú lo viviste, pero si tú hablas con mamás que han tenido parto, y tú les dices, oye, descríbeme tu dolor, o tu llamado dolor, tú te vas a encontrar que ninguna mujer, te habla de lo que sintió exactamente igual. Y yo tuve dos partos, y yo te puedo decir, que mi primer parto y mi segundo parto, fueron totalmente diferentes, y lo que yo sentí fue totalmente diferente. Y el parto empodera a la mujer, porque aparte tu cuerpo lo sabe hacer, tu cuerpo está diseñado para eso, tu útero es un órgano precioso que está diseñado para que tu bebé nazca. ¿Por qué le tenemos miedos? Es como si tuviéramos miedo a que el corazón vaya a latir, o a hacer la digestión, a hacer el amor, a respirar, qué horror, tengo que ir con el neumólogo para que me diga cómo respirar, tengo que ir con el gastroenterólogo para que me diga cómo respirar, cómo hacer la digestión, que me anestesien, que me saquen, no sé, que me hagan una sutura en el recto, o una apertura en el recto para poder defecar. No, o sea, si a ti te durmieran, como le hacían antes, que les ponían anestesia general a las mamás, tú podrías parir, porque tu cuerpo lo sabe hacer, fisiológicamente, el parto es un acto fisiológico, y es la culminación de la sexualidad de la mujer, y en lugar de verlo como un acto horrible, médico, quirúrgico, qué verlo como un acto de amor, como el mayor reto que la mujer puede tener, estás trayendo una vida, es la oportunidad de empoderarte como mujer, tú lo viviste, pero después de un parto, tú te sientes y dices, no, hombre, pónganme lo que quieran. Después de un parto, que es el equivalente a haber corrido tres maratones, y hemos tenido mamás maratones que nos dicen, no es el esfuerzo más grande que he hecho, pero es el esfuerzo más satisfactorio, entonces recuperar este poder de parir por nosotras mismas, de recuperar ese poder de dar vida, de ser diosas de vida, yo creo que eso es bien importante, una mujer que está teniendo a luz un bebé de manera humanizada, es una mujer empoderada, es una mujer con alta autoestima, la mayoría de las mujeres que tienen partos medicalizados, traumáticos, no se van a empoderar, van a tener un parto donde va a haber una depresión postparto, a lo mejor una crisis por estrés postraumático, entonces lo que tenemos que buscar para tener un buen parto, un proveedor de salud, un médico que esté a favor de un parto humanizado, cuando hablamos de un parto humanizado, y ahorita estamos en la semana mundial del parto humanizado, parto respetado, no estamos hablando de que el doctor le hable bonito a la señora en la consulta, porque muchas veces los médicos dicen, hay eso del parto humanizado y esta tontería, y además lo toman como algo muy caro, y lo toman como ofensa, es que a mí me están diciendo que yo maltrato a la mujer, hay muchos médicos que sí, cuando yo voy con una mujer a la que le digo, que quién sabe si vaya a tener parto, que le voy a tener que poner una analgésia o anestesia, los tres centímetros de dilatación, porque no va a aguantar el parto, que le voy a tener que romper membranas, que le voy a tener que poner oxitocina, que le voy a tener que a lo mejor poner forceps, que la voy a dejar acostada, que la voy a amarrar, eso es violencia obstétrica, eso es quitarle a la mamá el poder de parir, si yo te digo, hijo, pero quién sabe si puedes tener parto, hasta la última consulta, vamos a ver, y te mando a hacer 80 mil exámenes, todo el embarazo, para ver, estoy así con una lupa, viendo dónde está el riesgo, y nunca te hablo de lo bonito, porque estamos buscando riesgos, porque estamos en una medicina defensiva, en lugar de decir, bueno, si estoy con una mujer, que tiene un 90% de tener un bebé sano, tiene un embarazo de bajo riesgo, porque estoy buscando con lupa, el primer riesgo, y le estoy hablando a esta mamá, todo el tiempo de los riesgos, y el ultrasonido, y el bebé ya viene con la placenta calcificada, y trae circular, y ahora el líquido amniótico, y ahora a ver si el corazón está bien, entonces, tienes a la mamá sometida, a una cantidad de estrés, todo el embarazo, que esto tampoco es sano para la mamá, y en la primera consulta, te dicen esto, claro, desde la primera consulta, y la mamá tiene que estar relajada, entonces la mamá tiene que acudir, a cursos de preparación para el parto, a hacer sus ejercicios prenatales, a estar ella también, sin estrés laboral también, porque ahora tenemos mamás todólogas, que están con el trabajo, la maestría, no sé qué, trabajan hasta, casi casi están entrando al hospital, a dar a luz, y están mandando el último email, de su trabajo, entonces esto también, esto nos provoca estrés, nos provoca miedo, nuestro cuerpo no está preparado para parir, y esto a la hora del parto, esto nos va a bloquear. Pues vamos a seguir hablando del tema, gracias por estar aquí con nosotros, regresamos, hay más para usted sobre este tema. Regresamos con más en este tema que tenemos el día de hoy, con Elena Leiva, y platicábamos, hacíamos conciencia de tan importante que es el lenguaje, y pues también el valor social que hay dentro de esto, la importancia con quien platicamos, a quienes nos acercamos, también aquí es magnífico poder hacer tribu, desde que sabemos que estamos embarazadas, y podemos platicar, compartir historias que nos sirvan, que nos hagan bien, pues para llevar este camino, pues por momentos agradables, que nos hagan disfrutar también del embarazo, es importante también disfrutarlo, porque si vamos a tener miedo desde siempre, desde el que tenemos la noticia, y desde que podemos decir, en este mundo que está al revés, en este momento voy a traer a un hijo, y me va a doler, y además me pueden pasar muchas cosas, me va a dar preeclampsia, o no sé, voy a subir tanto de peso, que voy a correr riesgo siempre, si no disfrutamos esto, si no estamos tranquilos, pues vienen más padecimientos, también es bien importante, respetar a la mujer embarazada, como decías, estas historias de terror, de que siempre vamos, oye, ten cuidado, porque si haces esto, te puede pasar lo que le pasó a fulanita, y vas al baby shower, y también comienzan estas ideas, y estos consejos que te dicen, no sabes qué, pues mejor vete por la segura, porque la cesárea, pues ya estás en manos del médico, te cuidan, si algo sucede, pues no se te vaya a ocurrir, como un parto en casa, por ejemplo, como un parto en agua, como un parto con tu esposo, no, vete más a lo que es seguro, que tú no seas la protagonista, y lo sea un médico. Claro, porque ya nos acostumbramos a ceder nuestro cuerpo, a un médico que es el que sabe, y no es que estemos desmeritando, ni hablando mal aquí de los médicos, los médicos son ginecobstetas, tienen muchos años de experiencia, pero la que sabe parir es la mujer, el doctor, por supuesto, va a estar pendiente de que algo no se salga de control, que esté a 15% de probabilidades de que tengo, o menos, muchas veces menos, porque un 15% son los embarazos de alto riesgo, tengo muy pocas, por eso es bajo riesgo las mujeres normales, entonces el doctor, por eso tiene que cuidar el parto, por si algo se sale de control, bueno, ahí está el médico, pero saber que nosotras podemos parir, pero lo que tú dices es bien importante, lo del lenguaje, si yo a una mujer embarazada, en los baby showers, que son ahí el caldo de cultivo del terror, porque en cuanto vemos a la mamá, pero de veras vas a tener un bebé con parto natural, ay, qué valiente, pero de verdad, tú estás loca, vas a parir como las cinditas, y les empezamos a meter una serie de cosas, y entonces empieza la mamá a dudar, y dice, bueno, es que, como que valiente, qué va a pasar, y te encuentran, te empiezan a contar que a la prima, a la tía, a la sobrina, los bebés que nacieron con síndromes de quién sabe cuántas, o los que tuvieron hipoxias, o los que tuvieron quién sabe qué, curiosamente, todas esas mamás tienen tres hijos, cuatro hijos, dos hijos, y todas te cuentan situadas de terror, y entonces, todos estos niños de dónde salieron, porque hay tantos niños, y no estaríamos aquí como raza humana, si esto hubiera sido un terror, porque bombardeamos a las mamás, con estas historias de terror, porque estas historias de terror, lo que va a pasar, es que esta mamá las mete en su mochila, y el día del parto, ella se las lleva, y a la hora que ella está pariendo, dice, caray, me va a pasar lo que a fulana, lo que a mengana, lo que a perengana, y en lugar de ayudar a esta mamá, a que tenga un parto bonito, la estamos llenando de piedritas, que van a, ahora sí que empantanar, este camión de la mamá, la van a llenar de miedos, y la mamá no va a estar segura, de lo que está haciendo, entonces, cuál es mi motivación como mujer, para yo bombardear a una embarazada, con historias de terror, por qué lo estoy haciendo, porque seguramente yo viví, una historia de terror también, y creo que esto va a ser así, entonces, no se vale que a las embarazadas, las bombardemos con historias horribles, mejor decirle, todo lo bonito que sí pasó en nuestro parto, darle buenos deseos, y contarle historias bonitas, porque también el bebé está escuchando, y el papá también, y esto va para los papás también, que en el trabajo, a los papás les cuentan, no, es que a mi esposa, y no sé qué, y entonces el papá va también, con una carga de miedo horrible, porque a la compañera, a la esposa de su compañero de trabajo, le hicieron, quién sea que tanto, acabó una necesaria espantosa, o el bebé se murió, o el X, este hombre también va con una serie de cargas emocionales al parto, y no se vale, entonces hay que cambiar nuestro lenguaje, hay que contarles cosas bonitas a las embarazadas, también otro consejo sería, que no viéramos estos programas de bebé por minuto, partos sorpresivos, este no me daba cuenta que estaba embarazada, porque eso también, en la televisión, se pone al parto, o se ridiculiza al parto, o se dramatiza al parto, y, bueno, yo tuve una alumna, que en el parto dijo, no, es que esto no es como yo lo vi en la película, yo ya me voy, no, pues es que, pues que viste, que película viste, no, entonces, estas partos, donde la mami empieza con una contracción, se rompen las membranas en ese instante, y a los dos segundos ya está dando la luz al bebé, y todos así, o corren al hospital, o algo se complicó, entonces, eso también nos está metiendo ideas falsas acerca del parto. Por eso es importante la información, y además también, perdón que te interrumpa, es importante y trascendental, la información en cuanto a los beneficios que vamos a tener, además de empoderarnos, de sentirnos bien, de recuperarnos muy rápido, saber por qué va a ser un hijo sano. Bueno, importantísimo, el bebé pasa por el canal de parto, y se va, su cuello, todos sus huesos, etcétera, se va a como alinear, va a hacer un esfuerzo, es el primer esfuerzo que hace el bebé. Después, una vez que nace el bebé, bueno, pasa por el canal de parto, se llena de bacterias, que son buenas para la mamá, antes de creer que, ay, qué horror, el canal de parto, se llena de bacterias, del recto, y shalala, esas bacterias son bacterias benéficas, que cuando también el bebé es puesto en el abdomen de la madre, colonizan, lo colonizan, recordemos que el bebé está naciendo en un medio hospitalario, donde hay virus y bacterias patógenas, que son muy agresivas para el bebé, y el bebé también que es puesto en contacto, pie a pie con la mamá, va a iniciar en sala de parto la lactancia, entonces aquí ya lo estamos colonizando, se va a desarrollar muy bien de sus músculos, va a iniciar la lactancia en sala de partos, las mamás no van a tener el problemita de que, chin, se llevan al bebé al cunero, y ya no sé cuántas horas después me lo llevaron, y no lo pude pegar, y ahora le metieron el biberón, y ahora ya no quiere amamantar, y ahora ya me agrieté, y ahora ya al bebé le tengo que dar fórmula, y ahora ya empezamos con broncas, y ya se estriñó, ya le pasó, ya tiene 80 cosas. La mamá también se va a recuperar súper fácil del parto, un parto, una mamá pues está recuperada, y luego, luego claro, que guarde la cuarentena, porque luego a veces hay mamás que ya se sienten tan bien, que ya andan del tingo al tango, no que guarden su cuarentena, tiene, como decíamos, tiene menos riesgo de morir en un parto que en una cesárea, el bebé tiene menos riesgo de morir el primer año de vida con una cesárea, digo, con un parto tiene menos riesgo que con una cesárea, la cesárea va a tener más complicaciones, para el bebé la mamá pues le va a costar mucho la recuperación, muchas veces las mamás tienen sangrados, hemorragias, o las vuelven a meter al hospital por complicaciones, entonces siempre un parto va a ser mucho mejor para una mamá y para el bebé, los bebés que nacen por parto pues también están sometidos a menos, no les ponen oxitocina, porque a veces ponen oxitocina por rutina, son bebés que nacen sin anestesia, la anestesia sabemos que también tiene sus bemolitos, para mamá y para el bebé, muchas veces deprime al bebé, el sistema nervioso, también el reflejo de succión lo inhibe, o sea, como que siempre el parto, la naturaleza diseñó las cosas por una cuestión, los bebés tienen que nacer por parto, la vía mejor para el nacimiento de un bebé es por parto, y el parto es lo mejor para mamá y bebé siempre, entonces aquellas mamás que estén pensando en tener una cesárea, pues lo mejor es busquen un curso de preparación para el parto, infórmense, tomen decisiones libremente informadas, no decir por miedo, porque yo cuando decido por miedo y no conozco las opciones que tengo para el nacimiento de mi bebé, pues estoy mal, porque si no tengo opciones, ¿qué puedo elegir? lo primerito que me den y porque voy a estar eligiendo en base al miedo y todo mundo, tanto los médicos como los del ultrasonido, como mi abuelita, como mi tía, como mi prima, como mi marido, como medio mundo, me están metiendo el miedo, ¿qué tengo que hacer? Es decir, a ver, quiero quitarme estos miedos, voy a informarme, voy a prepararme física, mental, emocional y espiritualmente para esta llegada de mi bebé, y si yo decido que quiero una cesárea, es porque yo elegí libremente sabiendo los riesgos y los beneficios. Al regresar me gustaría hablar de dos cuestiones importantes, la contraparte, que mucha gente, por ejemplo, tiene la idea de que va a ser un parto, que está informada, viene una cesárea, que es en ese momento necesaria, y viene este choque, no también, por supuesto que reconocemos a la mujer que tuvo a su bebé de esa manera, y que así lo decidió, o que en ese momento se dio, también hay cesáreas humanizadas, la otra cuestión es, la gente piensa, esto de lo que están hablando suena muy bonito, pero resulta caro, vamos a platicar de esto, porque también puede ser en una institución pública, puede ser en casa, vamos a hablar de esto y volvemos después de esta pausa. ¡Gracias! 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 Estamos a la parte final de este programa, y nos fuimos con dos ideas, con dos interrogantes, porque a veces surgen muchas dudas, y la gente te puede decir, oye, se escucha muy bonito, esto que ustedes están haciendo, a través de técnicas, con las que vamos a cerrar este día, pero esto para mí no es accesible, yo mejor me voy a la institución pública, y ahí que me practiquen lo que tenga que ser. ¿Qué pasa con esto? ¿Te puedes dar el tiempo de hacer, como decías, un plan A, un plan B, un plan C, así como nos organicemos para diversas cosas, incluso para salir de casa mañana, me voy a salir a esta hora, me voy a bañar a tal, 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 entonces, ¿por qué no hago un plan de parto y digo, bueno, esto va a ser lo primero, lo que yo pensé, para lo que yo me preparé, pero puede pasar tal cosa, ¿no? Pero también no tengo tanto dinero, y entonces lo hago de esta manera, ¿qué hay de esto? ¿Por qué la gente tiene la idea, el concepto, la concepción, de que esto va a resultar muy caro, y que a lo mejor ni funciona, y termina en necesaria, y me sale hasta más caro? Por lo mismo, ¿no? De que no le damos tanta importancia a prepararnos, creemos que, ay, pues total, este, pues no tomo el curso, a mí, a veces, cuando, porque no son cursos caros, y luego, hay seguros, habrá gente que no tenga para pagar, a lo mejor un hospital privado, pero te puedes preparar, aunque sea en el sector salud, puedes tener un buen parto, porque sabes respirar, te sabes controlar el miedo, etcétera, pero hay otras parejas que dicen, no, pues yo me voy al seguro, o me voy a otro lado, y no gasto en el curso, y se gastan 14 mil pesos en la carriola, 20 mil en la cuna, como que es bueno, si es importante en una buena cuna, en una buena carriola, pero voy a dar a luz a un bebé, ¿cómo quiero que nazca mi bebé? Y si, por ejemplo, yo me preparé, tomé los cursos, bla, 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 y por alguna situación termina en una cesárea, esta cesárea, pues fue necesaria por alguna situación, que se presentó, que no estuvo bajo nuestro control, pero recordar que este trabajo de parto, al bebé lo benefició, no es lo mismo un bebé que nace por una cesárea lectiva, donde, pues ahora sí que el bebé no supo ni a qué horas, nada le avisó que iba a nacer, siempre les digo, es como si a ti llegaran, este, y te sacaran de tu cama, así, te echan la luz, te meten a la requerera, ya levántate, y dijeron, espérate, no son en el despertador, a que sí, el bebé, manda la señal de que ya estoy listo, la mamá entra en el trabajo de parto, el parto le avisa al bebé, que van a hacerse, empiezan a dar todas las hormonas que intervienen en el parto, y que van a ayudar a que el bebé se desarrolle bien, a que la mamá tenga el comportamiento materno, si tú estuviste en trabajo de parto, y terminaste una cesárea, ese trabajo de parto no fue inútil, ese trabajo de parto ayudó a que tu bebé tenga una buena respuesta, y una mejor adaptación a la vida fuera del útero, que si es un bebé que nace por una cesárea, donde nada le avisó, entonces, las mamás tienen que saber que hay un plan A, B y C, que bueno, es como lo decíamos en el corte, yo planeo mis vacaciones, pero me fui y a lo mejor perdí el avión, o no me reservaron el hotel bien, o al hotel que llegué no era como lo había visto en la página de internet, o se me ponchó la llanta del coche, hubo algo, siempre planeamos algo, y tener la apertura de que bueno, yo planeé algo, y pues hay posibilidades que esto no sea así, pero yo me preparé, yo estuve consciente de cómo yo quería las cosas, y busqué lo mejor para el nacimiento de mi bebé, que a veces pues hay un bajo riesgo de que esto suceda, también elaborarlo, es un duelo, es una pérdida, y elaborar este duelo y esta pérdida, pero que este duelo y esta pérdida, van a ser menos, que si yo tuve un parto traumático, un parto que yo no quería, donde no hice mi plan de parto, donde yo no me informé, donde yo no busqué al profesional, prácticamente es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo desconocido, y entonces, aunque yo haya tenido una cesárea, pero yo me preparé, va a ser menos traumático, a que si yo llego a cualquier hospital, ya sea privada, o el sector salud, y llego como el borras, a ver qué pasa, y entonces, luego oímos que dicen, no, es que me hicieron, me tornaron, aunque sea cesárea, también programar una cesárea humanizada, lo que tú decías, en el corte, no es lo mismo una cesárea, cesárea normalita, a una cesárea humanizada, porque en la cesárea humanizada, aquí también se toma en cuenta a la mamá, se le explica lo que se hace, se saca al bebé suavemente, al papá se le toma también en cuenta, se corta tardíamente el cordón, o sea, la mamá se le pone al bebé, este, en el abdomen, contacto piel a piel, en el caso de que por algo no se pueda, papacanguro, se inicia la lactancia en sala de parto, se cuida mucho el proceso, en esto del parto humanizado, entonces, saber que las mamás sepan que hay opciones, que me tengo que informar, que tengo que hacer mi plan de parto, que me tengo que preparar, porque si no me preparo y llego, es como si llegara yo al examen profesional, y pues me inscribí a la carrera, no fui nunca al curso, y ahora vengo a hacer el examen profesional, pues me van a reprobar. Claro, y además hoy por hoy hay técnicas que nos pueden ayudar en mucho, ya nos queda muy poco tiempo para despedir, pero queremos invitarles, vamos a estar preparando un programa para usted, sobre una nueva técnica, Elena Leiva está certificada, este se llama IbnoBert, y nos da mucho, ¿verdad? Nos puede ofrecer mucho, danos una probadita de esto. Bueno, el IbnoBert es una técnica, es una filosofía, que habla precisamente de todo esto, de tener un parto sin dolor, eliminar el miedo, tensión, dolor, en donde el papá, mamá y bebé son los protagonistas, en donde vamos a desaprender, todos estos mitos que traemos del parto doloroso, horrible, terrible, vamos a, por medio de técnicas de hipnosis, de inducciones, se va a desaprender lo que ya tenemos a nivel del subconsciente, de los mitos, y vamos a aprender que el parto puede ser diferente, que yo puedo parir por mis medios, que yo puedo parir sin miedo, que yo puedo parir sin dolor, y la verdad es un curso muy bonito, ya cuando hagamos el programa vamos a hacer algunas cosas, se dan muchas inducciones, es mucho de lo que hacemos también en el otro curso de psicoprofilaxis, el que damos de la más, pero aquí si ya va muy enfocado a desaprender, a deshipnotizar, todas las mitos, creencias y cosas y miedos, y pensamientos limitantes que nos limitan para el trabajo de parto, y que podamos empoderarnos y tener un parto fácil y sencillo. En tu teléfono por favor. Es el 340-4975, estamos también en Facebook como Centro Naxer, es Nacer y Ser, entonces punto hoy es Naxer, hay que nos busquen, con muchísimo gusto, si tienen alguna duda, lo que sea yo, ahora sí que se contacten, ahí estamos a su disposición. Y además nosotros somos vínculo, te agradecemos mucho. Y pues gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, invitadísima como te digo, ya en días tendrán este tema, ya lo estaremos preparando, y también sobre la semana mundial del parto. Nos vamos, gracias Helenita, gracias a ustedes por habernos sintonizado, esperamos la próxima, también agradecemos el patrocinio de espera, que la pasen muy bien, bonita tarde. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.